Hola amigos, ¿cómo están? Abuelita Mari feliz de traerles una nueva y deliciosa receta. Como siempre les comento, la cocina, nuestra gastronomía, tenemos que innovarla y es lo que haremos con este platillo, ya que será una lasaña de chuchitos y verán qué fácil, como todas las de la abuelita Mari. Ya tenemos nuestros ingredientes. El principal, los chuchitos guatemaltecos. Luego, esta deliciosa salsa básica y van a ver cómo contrasta de bien con la crema. Ahora, podemos utilizar para esta cantidad de chuchitos, que son ocho, un medio litro de crema. El queso seco, infaltable. Y recuerden, en el oriente de nuestro país es donde se elabora el mejor queso seco de toda Guatemala. El perejil, la delicia del aroma, el sabor, ese toque refrescante que da a nuestros platillos guatemaltecos. No pueden faltar listos para emplatar nuestra lasaña y luego llevarla al horno. Como ven, los chuchitos los hemos cortado a manera de que podamos ir colocándolos en el fondo del Pirates uno a uno. Es una tarea que no necesariamente tiene que quedar tan perfecta o tan simétrica. Porque ustedes saben, estos chuchitos tienen una textura bastante suave. Y ya colocamos la primera capa. Así, de esta manera, todo el fondo perfectamente cubierto. Hemos colocado la primera capa de chuchitos en el fondo de nuestro Pirates. Luego empezamos a cubrirla con esta deliciosa salsa, la cual hemos preparado con tomate, cebolla, ajo y chile pimiento. Agregamos unas ramitas de tomate, un poquitito, un poquitito de laurel o dos hojitas únicamente. Vean qué colorido más hermoso. Ahora, empezamos a cubrirla así. Así, solamente el ir colocando la salsa ya le da un toque muy bueno a esta lasaña. Ahora, empezamos a cubrirla con la primera capa de crema. Una crema muy, muy suave, semilíquida. Además de muy sabrosa, vamos empezando a colocar de esta manera. Y ya verán qué toque tan delicioso tiene esta deliciosa receta. Luego, el queso, el quesito seco espolvoreado en toda nuestra lasaña. Amigas y amigos, quería compartirles un secreto. La salsa de esta lasaña no debe de llevar mucha sal, lo menos que se pueda. Ahora, solo darle su toque, por supuesto, porque ya saben, el queso seco es un tanto saladito. Y por último, una primera capa de perejil. Listo. Ya. Continuamos colocando la segunda capa de nuestros deliciosos chuchitos. A ver, esta es la forma para lograr cubrir de esta manera. Únicamente nos quedaría pendiente repetir el proceso. Y de qué manera, nuevamente empezando con salsa, crema, queso y perejil. Lista nuestra lasaña para introducirla al horno, donde permanecerá durante 25 a 30 minutos. Y bien, amigos, nuestro platillo quedó estupendo, súper colorido. Únicamente nos falta probarlo. Que será en este momento. Vean qué textura muy suave y apetitosa. Nos servimos una porción bastante generosa, puesto que hay suficiente para unas 10 personas en este pirate. Probaremos y disfrutaremos también. Nos veremos en una próxima oportunidad con otra de nuestras delicias guatemaltecas.